La visita de Claudia Seinbaum, presidenta de México, a Nuevo León ha dejado una estela de entusiasmo y expectativas positivas en la región. El encuentro con el gobernador Samuel García, realizado en la emblemática séptima zona militar, no solo simboliza una alianza estratégica entre el gobierno federal y estatal, sino que también promete un futuro brillante para la entidad. Con una agenda repleta de actividades, la presidenta ha puesto de manifiesto su compromiso con el desarrollo integral de Nuevo León, lo cual es una excelente noticia para sus habitantes. Durante la reunión, ambos líderes discutieron sobre proyectos de gran envergadura que están destinados a transformar la infraestructura y los servicios en la región. Samuel García tuvo la oportunidad de presentar a la presidenta los avances en obra pública, que incluyen desde mejoras en salud hasta innovadores proyectos de transporte. Uno de los momentos más destacados de la visita será la participación de Claudia Seinbaum en la inauguración de una nueva unidad de medicina familiar del IMSS en San Nicolás de los Garza. Este evento no solo representa un avance significativo en el sector salud, sino que también es un testimonio del compromiso del gobierno con el bienestar de los ciudadanos. La promesa de buenas noticias que Samuel García anunció resuena con esperanza en el corazón de los neoleoneses. La colaboración entre ambos niveles de gobierno es una señal alentadora de que se avecinan tiempos de prosperidad y crecimiento. Entre los proyectos más emocionantes se encuentra el desarrollo de un tren de pasajeros que conectará Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo. Este proyecto no solo mejorará la conectividad en la región, sino que también impulsará el turismo y la economía local, creando nuevas oportunidades para todos. El respaldo de Claudia Seinbaum a los proyectos presentados por el gobernador refleja una visión compartida de progreso y desarrollo sostenible. La presidenta ha reiterado su apoyo en áreas cruciales como la salud y la infraestructura vial, asegurando que estos proyectos no solo se queden en papel, sino que se materialicen en beneficios tangibles para la población. En resumen, la visita de Claudia Seinbaum a Nuevo León es un símbolo de esperanza y colaboración. Con un enfoque en el desarrollo sostenible y el bienestar de sus habitantes, el Estado está en camino de convertirse en un ejemplo de progreso en México. La alianza estratégica entre el gobierno federal y estatal promete un futuro lleno de oportunidades y mejoras significativas para todos los neoleoneses. El futuro de Nuevo León nunca ha sido tan prometedor.